Soy Camilo Sexto Me acostumbré a tus besos y a tu piel como de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve llena Que me abraza y entre tus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por quién te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertar no hallaré aquí en la llama Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por quién te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Camilo Sesto con uno de sus grandes clásicos Algo de mí, muchas gracias a Camilo Muchas gracias a nuestros bailarines También como siempre chiquillos, muchas gracias